Feliz Semana Santa Vamos a beber la sangre de Cristo Gente, hoy día es Viernes Santo No sé cuándo voy a subir este video Espero que pronto Me siento muy conectada Con esta fecha, ¿saben? Me voy a servir Estas fechas de Semana Santa a mí me recuerdan Mucho a estar en familia Porque pues ya no Es feriado, pues no vas a la escuela Y pues la tradición en mi casa Era sentarnos frente a la televisión Y ver pues Historias de Cristo Historias... ¡Ah! Derramé la sangre Derramé el vino Salud Muy bueno Cuando veía televisión, pues no solo veía Las historias De la vida de Cristo, ¿saben? También veía los reclames de los programas De farándula Demás programas que son full shitpost Aquí en Perú, pero que por alguna razón Tienen mucho éxito Les gusta recolectar Todos los momentos más icónicos De la televisión peruana Sé que no me ve solo gente de Perú Sé que me ve gente de México, Chile, Argentina, Colombia Gente, quédense porque esto va a valer la pena Esto es un poco de cultura general ¡Este toca! Por la inflación Por los paquetazos ¡Piense que caiga en la boca ya, carajo! ¡Oy, oye! ¡No, no, no! ¡Váyanse! ¡Corten! Demuéstrenlo pues, imbéciles Bueno, empecemos Miren, yo he hecho aquí un Hice como diferentes niveles Pues miren, esta página te ayuda a hacer como rankings Y cada una de esas imágenes que representa Pues cada momento Yo lo voy a calificar ¿Ok? Esto es meramente personal Si alguno de ustedes cree que debía estar más arriba O más abajo O ni siquiera incluirlo Lo pueden dejar en los comentarios Tenemos el primer nivel que se llama ¡Listo! Tuviste tus 5 minutos de fama Literalmente eso 5 minutos de fama Se nota desesperadamente que lo hicieron Para poder tener un poco de atención Después subimos a otro nivel Que es Gracioso Pero olvidable Es estas cosas que La gente no lo ha hecho a propósito Por sus 5 minutos de fama Sino que les salió Como que de casualidad Pero al mismo tiempo es como Ya, sí Fue gracioso para el momento Pero te vamos a olvidar No te creas tan la cagada Después vamos subiendo de niveles Memorable Solo porque eres un ridículo Payaso o payasa O payase A nivel como nacional Último Casi último nivel Te tengo respeto Puede ser gracioso Puede que no lo sea Pero yo digo Te respeto por haber hecho eso En Televisión Nacional Último nivel Que es como que ya el supremo Icónico En todos sus aspectos Miren, ni siquiera he empezado Y ya me terminé el vino Es que esto ya no tiene No necesito explicar esto Es como que es demasiado Jazz Esto no se va a olvidar Para nunca Nunca en la cultura peruana Esto deberían incluirlo En los nuevos libros del Estado Sobre la historia del Perú Yo voy anticipando Mi favoritismo Hacia la señora Susi Díaz Para mí Es muy probable Que una O dos O más situaciones de ella Estén en la parte de arriba En el tope Porque yo creo que ella se lo merece No sabes quién es Susi Díaz Susi Díaz fue una bailarina Bedette Actualmente También creo que es actriz Empresaria Celebridad Peruana Ex-Congresista Ojo Tengo que controlarme Porque me voy a acabar Lo que quedaba de vino Empecemos con el debate De Poppy Con Alan García Contexto Alan García fue presidente En el Perú Dos veces Y fue la cagada Arruinó el país Gracias Alan Pero es que le estaban Investigando mucho A este señor A este expresidente Al punto de que Ya no sabía cómo negar Su conexión Con casos de corrupción Como The Bridge Le tocó el debate Presidencial Con otra persona Que no tenía muchos votantes Entonces él estaba como Con esa cagada Ahí me llaman Entonces él pensó De que Le voy a sacar la mierda Al revés Le sacaron la mierda Poppy Olivera Le sacó todos Todos los Le sacó todo el tí Porque usted encarna La impunidad Porque usted ha pervertido Los valores del Perú Por el caso Lava Jato Y las coimas de Odebrecht Sergio Siraguz Y las cuentas Las ofensas A la ingeniería Por los paquetazos Por llamarlos Los crímenes Todo el daño Como la masacre Que el 28 de julio Usted no podrá volver A fugarse del país Le cacheteó dos veces Y le tiró una patada En las bolas Es que Él ni siquiera dijo Sus propuestas Es un mártir Sacrificó Sus propias propuestas De partido Solo para decirle Toda su vida A Alan Y esto si lo considero Un hecho súper icónico Lo voy a poner Arriba Todos los dislikes De abajo Van a ser de apristas Siguiente El desmayo De Florcita Yo recuerdo esto Yo lo vi En vivo Yo lo vi en vivo No recuerdo que ya tenía Creo que tenía 14 años La cosa es que Florcita Es la hija De Susy Díaz Iconic Y pues esta mujer Parece que No recuerdo exactamente Si es que se había peleado Con su esposo La cosa es de que Los programas de farándula Fueron a su casa Y ahí entre todo Como que El drama Se desmayó Pero bueno Se desmayó Y pues estaba con vestido Y mientras que estaba Desmayada Se bajó la falda Y todo el mundo Lo vi Fue como que Ah ¿No estabas desmayada? Los momentos En los que Florcita Colapsó por un shock nervioso Que es lo que presionó La está Ahí está La manito Se desmayó Solo quiero aclarar Que esa parte La tuve que censurar yo Por alguna razón El editor de este programa No se tomó la delicadeza De tomarse Dos minutos De su tiempo Para censurar esta parte Ah ¿Hola? Te voy a poner Memorable Solo porque Eres una ridícula No le quiero Faltar al respeto A la señora Florcita Polo Pero es que Esa actuación Fue muy pésima Yo creo que La pudo haber actuado Y pudo haber quedado mejor El tortazo A Jenny Alves Wow Jenny Alves Es una mujer Creo que de Brasil Que vino a Perú Para simplemente Ecerse famosa En la farándula Period No había nada más Que decir Y se puso de pareja Con el ex esposo De nuestra reina Susy Díaz Se supone que entonces Las dos son como Archenemigas Susy Díaz Y Jenny Alves Porque Jenny Alves Está con su ex Y creo que le tiraba Como que indirecta Saben como que siempre Se peleaban Entonces era cumpleaños De Susy Díaz Y de la nada Aparece Jenny Alves Su archienemiga Y Susy Díaz Le llegó al pincho Agarró la torta De cumpleaños Y se la tiró encima La ex congresista Llegó temprano Celebró con los figuretis Del espectáculo Y hasta con su hija Flor Hasta que la presencia De Eddie Hidalgo Mero Loco Y su nueva conquista Jenny Alves Irritó a la ex congresista Susy como buena anfitriona Decidió darle cerveza Y torte a Jenny Compañía ¿Te imaginas la marca Que le patrocinó Esa torta? Y eso salió en todo lugar Salió en el periódico Voy a poner Listo Tuviste tus 5 minutos De fama A Jenny Alves No te puedes meter Con Susy Díaz Si tú vienes A un nuevo país Tú tienes que Investigar tu mercado Esta mujer es muy querida Por el país No le puedo hacer daño Porque me van a odiar Siguiente La perra pituca Esta mujer Estaba muy borracha Como yo probablemente Cuando me termine eso No vamos ni a la mitad De video gente Y ya me voy a terminar el vino Grabe, grave Grabe todo Grabe todo Grabe todo Estaba en falta Habían chocado su vehículo Contra este poste de luz Y reclamaban a la policía La desaparición de su mascota Me traigo a mi perra Mi perra Me traigo a mi perra Que es pituca Tras algunos minutos de búsqueda Encontraron a su tan querida mascota Esta mujer se puso a gritar Que su perra era pituca De la nada Nadie sabe por qué Fue como un momento bochornoso Pero ya nadie se acuerda Así que simplemente Te voy a poner como Gracioso pero olvidable La tigresa del oriente Si Te tengo respeto Voy a ponerlo de frente Te tengo respeto Porque Mira La tigresa del oriente Se hizo famosa Cuando yo era como Muy adulta Adulta mayor Normalmente las personas Preferirían a esa edad Ser un poco más conservadoras Nadie se atrevería a esa edad Creo yo Por eso la respeto mucho Algunos dirán Que es una ridícula Pero para mi es una queen Y por favor Aquí la respetan Aquí respetamos A la tigresa del oriente Yo le tengo respeto Y si me la encontraran En la calle Le pediría una foto De Jaira Plasencia Y Rosangela 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 Esto no lo voy a discutir Gente Simplemente lo voy a poner Como Memorable Solo porque eres Una ridícula Todo lo que tenga que ver Con este tipo de Programas Yo no tengo mucho Que comentar Yo de frente Lo voy a poner Como que Si puede que sea memorable Pero solo porque eres Un ridículo Se me hizo una ridícula Y se me hizo una Ordinarieza De verdad Es que ni yo en kinder Peleaba así Siguiente De nuevo Alan García Yo Es que no Pues Alan García Ya hablamos de él Fue el expresidente Fue una nota Periodística Televisiva A este hombre Le estaban acusando De su Relación Con el caso Odebrecht Se enojó tanto Que le dijo a la prensa Demuéstrenlo pues Imbéciles 20 millones Menos 8 Que le dieron Al viceministro Los otros 12 Deben ser de Alan García Demuéstrenlo pues Imbéciles Demuéstrenlo Este meme Rondó por mi Facebook Como no sé Varios meses Hasta el día de hoy Fue casi iconic Solo de que yo no tengo Alan García No es muy biased No es como que mi Idol Mi vecina Siempre que grabo Sale accidente Como casualmente Por la ventana Cuando la veo Hace como que Ah La caída de Beto Ortiz No voy a decir nada Beto Ortiz Me casta el culo Así que voy a ponerlo Como Mira Toma tus 5 minutos De fama Adiós Brunella Horna Girl Gracias Gracioso Pero lamentable Esto me duele Porque yo la La comprendo Miren Esto fue en un programa En un reality show En donde ella participaba Aparentemente Estaba de pareja Con un hombre Muy conocido Como que de mucho dinero Aquí es un empresario No recuerdo Creo que simplemente Terminaron Ella salió De la televisión nacional A decir No me llames No me escribas Y le hicieron un remix No me busques Ya no me llores Ya no me escribas más Ya no me pidas Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí El conazo a No me acuerdo El nombre De este político Creo que es un humorista Vamos a ponerlo como Toma tus 5 minutos de fama Le tiraron un conazo A la cabeza A esta congresista Y ahora voy a poner Como el hizo Tuviste sus 5 minutos de fama Porque bueno Te hiciste famoso Por el cono Ya te olvidamos Gracias Siguiente Pataclown Yo no voy a decir Nada de esto Yo en ese momento Lo voy a poner como Icónico En todos los sentidos Cada vez que estoy deprimida Me pongo a buscar en YouTube Capítulos Completos De Pataclown Veo Melcochita Con Jimmy Santi Pues Jimmy Santi Realmente no sé quién es O sea Sí sé quién es Pero no sé qué hizo Para hacerse famoso Sinceramente Estamos hablando Del principio de los 2000 Tenemos un Cómico Como bien conocido Aquí en Perú Que se llama Melcochita A mí no me da risa Porque sus chistes Son como que la mayoría de veces Muy machistas Sexistas No me dan risa Hay algunas que sí Debo admitir Pido perdón Y sí Tiene su chispa Debo admitirlo Estuvieron juntos En un programa televisivo Muy conocido Que se llamaba Magali TV Memorable solo porque eres un ridículo Tanto Melcochita Tanto Melcochita por ser homofóbico No sé si homofóbico Es que no me recuerdo Estoy borracha Pero porque Jimmy Santi fue muy agresivo Y Melcochita fue muy jodido Aquí se viene lo Se me cayó más Vino en la puta Aló Pedí unas galletas ¿En qué estábamos? Magali Magali es una periodista Slash personaje En la televisión Que tenía un programa Televisivo De falándula Era como que Muy conocido Porque sacaba como Chismes muy fuertes O sea Muy fuertes En plan Que un día dijo algo De un futbolista muy conocido Aquí en Perú Que se llama Pablo Guerrero Que dijo algo Que no era cierto Y la demandaron Y se fue a la cárcel Entonces a lo que iba Este hecho fue muy histórico Y lo voy a poner como Te tengo respeto Bro Porque Magali Eso fue en los noventas Salió En televisión nacional Y se bajó El calzón Delante de todos Yo en esa época Creo que recién nacía Pero Te respeto La juramentación Es que me da vergüenza Recuerdo Que año fue esto Pero fue hace mucho Se pusieron a juramentar Los congresistas Cosas que uno de estos Congresistas O fuera lo que fuera Juramentó Y cuando O sea Tú tienes que jurar Por Dios Y por la patria Entonces cuando Él estaba a punto De decir esto No sé qué pasó Por su mente Tal vez le salió La verdad Y dijo Juro Por Dios Y por la plata Por la patria Pero quien acuñó El lamentable lapsus Al jurar Fue el excongresista De Perú Posible Gerardo Cruz Saavedra Mesones El año 2000 Ser un psicólogo Se trataría De la manifestación De un deseo reprimido Se le salió Se le salió Todo estaba como que No dijo eso Alguien al fin lo admitió Icónico en todos sus sentidos Siguiente A mí Luis Miguel Aquí hay un programa Que se llama Yo Soy Donde las personas Participan Personas talentosas Que saben cantar Performar Etcétera Que se parecen mucho A un artista extranjero Nacional De donde sea Había un Un chico No sé de qué país era Y pasó como Luis Miguel La verdad es que Cantaba parecido Le hicieron el look Así como que similar Pues al final Luego votaron Saben como que no ganó Supongo que él tenía Muchas expectativas De que iba a ganar La cosa es que No ganaste Luis Miguel Yo Soy Pelea Luis Miguel se portó Como un matón Con producción de Yo Soy Creo que es este 6 millones de visitas Esta frasecita Chicos Cómprate un brillo Cómprate un brillo Mejor tú Porque no te compras Un bozal Y dejas de estar hablando Tantas pavadas Era Vamos a ver En el medio Tienso con el Viene destrozar a vos Con nombre de apellido Lo traigo en mi boca Y no pienso Volver Porque la verdad Que lo único que sentí Fue mi Soy winner Yo antes quiero decir Que esto no representa En lo absoluto Toda la gente de Argentina Gente bella Yo los traigo aquí Chico es argentino Y se puso a decir Como que ustedes son unos hijos De Llego ganó 10 mil dólares Entonces para qué estás acá En Argentina ganas 10 mil dólares ¿Por qué estás acá? Yo no le voy a poner Esto como que Memorable Solo porque fuiste Un ridículo Susy Díaz Susy Díaz De frente Icónico en todos los sentidos Susy Díaz Rebalándose en el mar Sé que parece esto Muy tonto Y parece no icónico Pero la verdad Es que lo han referenciado Tanto Una nota periodística Creo De Susy Díaz En la playa Y de la nada Una ola La revolcó Se rompió Se rompió El flotador Mucho peso Es que es increíble O sea no importa Lo que ve esta mujer Todo lo que se devuelve Como Tendencia Kika Nieto Vibes ¿Cómo se llama este hombre? Bueno no sé Es el esposo De Keiko Este penal Donde se encuentra Recluida Keiko Fujimori Y acompañado De Mark Vito Su esposo Que acaba de declarar Que se va A huelga De hambre Él ha tomado La decisión De entrar En huelga De hambre Nos había comentado Lo anunciaste En las redes sociales Pero La verdad Estoy harto Y estamos harto Tanto show Queremos Justicia ¿Me metieron A la cárcel A Keiko? Sí Hay postulantes A la presidencia De mi país Que han ido A la cárcel También Ollanta De hecho Cuando lo vi En el debate Dije Tú no estabas En la cárcel Ok Su esposo Salió a llorar En televisión nacional Hice una huelga De hambre Creo que fuera Del penal No lo sé Porque quería Que la sacaran Mark Mark Honey Ya Mark O sea Ya estuvo O sea Ya vete a tu casa Lo voy a poner Lo voy a poner Salimpera Es Un cantante De una banda Peruana Pero ¿Qué pasó? En un concierto Le tocaba cantar A su banda El turno Para su banda Empezó tarde Entonces Él se molestó Mis actos Son completamente Escénicos Rock and Rolleros Soy así Soy un loco En el escenario Así soy Salim Sabes que Eso no tienes que pagar ¿Verdad? Y le hicieron Memes O sea Él se creía El rockstar Como que Yo rompo cosas Cuando estoy molesto Rompo paredes FIFA Yo te voy a dejar ahí Gracias Pero olvidable Por eso fue Te tengo respeto No, no Es que Este es Melcochita Del que ya hablamos antes Un cómico Peruano muy conocido Con Susi Díaz Estaba Melcochita Y Susi Díaz En TV nacional Y no me acuerdo De que le estaban Entrevistando Y pues Melcochita Tenía unos zapatos Muy grandes Muy graciosos Y Susi Díaz Mira su La tabacale Ahí está No, lo que vaya Que de acá Tengo una chambita Ah, te vas a un chivito Sí, un chivito A ver ¿A qué payaso Le has quitado esa taba? Bueno, al payaso Que te pintó la boca ¡Ah! 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 Me estoy El nivel de respuesta De Melcochita Fue Icónico Lo voy a dejar así No voy a explicar más Lo voy a dejar ahí En el tope Continuamos gente Continuamos con algo muy fuerte Milena Zárate Edwin Sierra Y Gracie Me voy a acabar el vino Para hablar de esto Esto es un poco No es tan largo Pero Requiere concentración Milena Zárate No sé qué hacía aquí en Perú No sé por qué se hizo famosa Creo que solo porque Era pareja de Edwin Sierra Que es un cómico Peruano Milena Zárate No es peruana Ella es colombiana Pero en cierto punto De su vida Se le ocurrió Traer a su hermana Grave error En TV nacional Les enmascareron A Edwin Sierra Por serle infiel A su esposa Con la hermana Menor De su esposa Y es que Gracie La hermana menor De esta mujer De Melena Zárate Era apenas mayor de edad Y Edwin Sierra Que tenía como Más de 30 años Fue muy Bizarro ¿Qué edad tenías ahí? 17 17 años 17 años Hace eso Yo quedé embarazada Y después de 5 meses Yo me entero Porque yo no sabía Nada de eso Y él fue el que me llevó A que votara a mi hijo ¿Qué? Oigan Buscando las imágenes Para esta parte Encontré que de nuevo La noche es mía El mismo programa Que no le costó nada Censurar Las partes íntimas De Florcita En su desmayo Publicaron Nudes Nudes En televisión Nacional De Gracie De una persona Que apenas era mayor de edad Apenas le pusieron Un poco de censura Es que Es que Qué programa Para tan mierda Qué conductores Para tan mierda Horrible Horrible De verdad Solo quería hacerles saber eso Que la noche es mía Estuvo publicando Nudes De una chica Sin su consentimiento Es actualmente Es un Es un delito Y estoy Estoy cabreada Y deberían de echarte Toda la culpa a ti Y no a estas pobres Dos mujeres Que simplemente Fueron víctima De tu Mañosería Yo esto lo voy a poner Te tengo respeto ¿Sabes qué? Por Milena Zárate Porque ella fue Ella fue la víctima En todo esto ¿Y saben qué fue lo peor? Que eso sucedió Creo que cuando su hija Recién nació Su hija con Edwin O fue cuando estaba embarazada No recuerdo Beto Ortiz Con Jaime Bailey O sea Creo que ellos dos Protagonizaron El primer beso Homosexual En televisión nacional Cuando estuve Averiguando El tema De El señor Beto Ortiz Empecé a ver Varios Clips De los 90 A principios De los 2000 Supongo De ellos dos Tirándose beef Eso se debió De vivir Muy interesante En la época Cuando se podía ver En vivo En la que yo Probablemente tenía Como 5 o 4 años De edad No los puedo Como poner Te tengo respeto Ni los puedo poner Como que wow Súper iconic Porque a los dos No los admiro Estuve esperando En este momento Todo el video Yo decía ¿Cuándo aparecen Las guachiturras Con las culisueltas? Yo estuve A ponerlo como Iconic En todos los sentidos Antes que nada Quiero mostrarles Ay no Ven Gringo Gringo ¿Quieres decir algo? Está ronroneando Lo que ven ahí Es Camila Cabello Y lo que ven atrás Es Susy Díaz No sé cuándo pasó esto Pero Susy Díaz Se fue a Estados Unidos Ella sabe Lo que está de moda Ella sabe Dónde aparecer Es Susy Díaz ¿Qué les puedo decir? Es McQueen Miren este Enredo Preciso Te quiero mucho El loco de la mayonesa Bueno Resulta que estaba Este sujeto Mannyado Sujeto Mannyado Mannyado Dícese de personas Que se creen Que tienen poder adquisitivo Alto Y puede que lo tengan Como puede que no Es como Pituco Pero Sí pues no va por ahí Pero los mannyados Son como más alucinados Hablan como que Más super fresa Mannyas O sea Obvio que sí Bueno Creo que se entiende Espero que se haya entendido Pero sí Él era esta especie Solo vean esto Que hizo Como has dicho Hoy ya he tenido El peor día de mi vida Me he dicho No Me llevé el pincho Me he dicho Tres veces Tres He terminado con mi enamorada Y encima Me he peleado con mi hermano Así que escúchame bien Te he pedido Lo mínimo de mayonesa Lo mínimo Me ha dado esto Mira Mira ¿Qué está saliendo ahí? Esprímelo ¿Tú crees Soy estúpido? Obviamente La verdad Estaba ahí La he visto hace dos horas ¿Cómo te vas a poner a Agredir verbalmente A una persona Que no tiene nada De culpa de las mierdas Que te pasan en tu vida? Te has preguntado ¿Por qué tu flaca Te ha terminado? Te has preguntado ¿Por qué te has puesto A pelear con tres personas? Porque eres un huevón La novia de Axl Rose Esta mujer Salió en televisión Nacional Porque estaba muy ebria La habían encontrado Manejando ebria Y se puso a decir Ciertas Incoherencias La supuesta conductora Mostraba buen humor Frente de las cámaras No estoy enamorada De Axl Rose No me lo repite Por favor No Don't cry Bueno chicas Los quiero como la p*** Y sé que querían saber ¿Qué p*** pasó? No sé qué p*** pasó Pero yo estoy viendo Todavía será denunciada Por el delito Contra la seguridad pública El vino me quitó Todo el labial Bueno Esta mujer se puso a decir Que es novia De Axl Rose Y no sé Y eso se hizo muy Se hizo muy viral La gente supo que era Una maestra de escuela Y como se enteraron De eso La despidieron De verdad Lamento mucho Que haya esperado Tu trabajo Pero ¿Tú qué hacías Manejando borracha? El último Luis Cacho Y Andy B Listo Tuviste sus cinco minutos De fama ¿Qué más quieres? Andy B Fue pareja de Susy Díaz Se casaron De hecho creo No recuerdo Creo que sí se casaron Tuvieron unas polémicas En televisión Luis Cacho Fue Pareja De otra persona Casi igual de conocida Que Susy Díaz Que es Lucía de la Cruz La cosa es que Estas dos mujeres adultas Se metieron con estos dos jóvenes Que Y los dos aprovecharon Al máximo esto O sea Como que hicieron polémicas Hicieron peleas Entre los dos se peleaban Se amistaban Iban a Televisión nacional Yo no estoy hablando contigo Y primero Arregla tu situación Si estuviste en la oficina De Amor Amor Porque yo lo sé también ¿Cuál es tu problema Si yo estuve en la oficina Amor Amor Y si digo sí Y no ¿Cuál es tu problema? Y listo gente Esto parece mucho No sé cuánto he grabado Siento que he grabado un montón ¿Qué me he olvidado de más? Ustedes pueden dejar en los comentarios De qué me he olvidado Voy a quedar una segunda parte Si quieren que haya una segunda parte Díganmelo Eso ha sido todo por este video Gente Espero que se hayan entretenido Espero que les haya gustado Muchas gracias por acompañarme En el contenido del día de hoy Aquí les dejo mi Instagram Por si me quieren seguir Subo fotos de vez en cuando Subo historias casi todos los días Y eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!